Música Quiero invitar que vayan abriendo las escrituras en el libro de Primera de Corintios Y yo quiero hablar en este día acerca del poder del reino Primera de Corintios 4, vamos a tener las escrituras abiertas allí Quiero tomar estos minutos para poder compartir acerca del poder del reino de Dios En qué consiste el poder del reino de Dios Hoy seguramente no pretendo agotar este tema Sino simplemente compartir algo que el Señor estuvo poniendo en mi corazón A lo largo de estos días y que deseo poder compartir con toda mi familia espiritual Así que te quiero invitar que ahí donde estás puedas cerrar un minutito tus ojos Y que oremos juntos Padre nuestro, te damos gracias por estar aquí en esta noche Y permitirnos esta conexión y poder estar juntos Y ver y escuchar de lo que tú estás haciendo allí y aquí por el poder de tu gracia Oramos Señor para que en esta noche tu palabra nos siga inspirando Alineando y llenándonos de la vida para caminar en la realidad de tu reino En la plenitud de tu presencia Señor y en todo lo que te has propuesto hacer A través de esta generación Señor nos humillamos ante tu trono Sabiendo que nuestra mente no puede abarcarte Que nosotros no podemos poseerte Ni podemos retenerte Pero que somos como hojas en el viento de tu eternidad Que somos movidos por tu espíritu e invitados a ser conducidos Señor por tu corazón, por tus pensamientos Te damos gracias Señor porque nos has invitado a tu reino Nos has sentado como familia Y juntos participamos de todo lo que tú te has propuesto hacer Gracias en el nombre de Jesús Amén Bueno hermanos dale un abrazo al que tengas ahí al lado Seguramente es un familiar, un amigo Oh te bendigo, que lindo que estás Como decía Jorge Ané, estás más lindo que nunca Y no le robas, no le robas porque dice la palabra Que la salvación hermosea el rostro Hermosea nuestras vidas Así que si tenés a alguien ahí al lado Estás más lindo Estás más lindo, que lindo verte La vida de Cristo te hace bien Bueno, gloria a Dios Así que si tienen la Biblia ahí abierta Y si tienen para anotar Y en esta semana seguramente te vas a juntar en tu casa Y vas a juntarte con algunos hermanos Para compartir algunos pensamientos de esto Quiero animarte, número uno A que tomes nota no solo de lo que yo digo Sino de lo que el Espíritu Santo te hable Y que puedas llevar alguna pregunta Para volver loco al que abre las puertas de su casa Pero sí para compartir No de especulaciones ni de filosofía Sino de las realidades del reino de Dios Pero sobre todo preguntas para orar Porque no hay nada más hermoso Que reunirte con personas en la semana Para darle cumplimiento a la voluntad de Dios Y mientras hay personas que solo se juntan Para criticar o para especular Especular acerca del reino de Dios Queremos reunirnos nuevamente en las casas Y abrir nuestra casa Para poder compartir el poder De la vida de Cristo en nosotros Amén Así que Y a todos los chicos que están ahí Yo no puedo ver mucho Solo me estoy viendo a mí Pero quiero decirles A todos los chicos que están ahí A ver Los que tengan su cuaderno Los que tengan una buena cartuchera A ver ¿Qué podés escuchar del Espíritu Santo? ¿Qué te va a mostrar el hoy? ¿Qué podés poner en ese dibujo? O a los que ya están tomando apuntes Algún versículo Una palabra para aprender de memoria Para preguntarle a papá o a mamá O compartir con alguno de tus compañeros Esta semana en la escuela Así que vamos arriba Y a todos los adolescentes Quieres desafiar jóvenes y adolescentes De lo que vayas a escuchar Lo tenés que poder compartir con otro Hacer un cover de todo esto Y poder compartirlo con otra persona En tu forma A través de la gracia que Dios te dé Y a todos los adultos por supuesto Seguimos adelante también Compartiendo la verdad Así que Yo quiero arrancar por acá No sé si les ha pasado Como a mí Seguramente que Hemos estado O hemos oído Ese tipo de conversaciones Donde las personas Empiezan a filosofar Y hablar Acerca de cómo La Argentina tiene que cambiar Bueno Esto lo hemos escuchado mucho En estos días Porque es periodo eleccionario Hoy seguramente Has cumplido con tu deber cívico Así que venís tal vez Del cuarto oscuro Ya pusiste tu voto Qué bueno Pero viste que hay muchas personas Que hablan Y lo hacen tan sencillo Parece que pudieran Arreglar el mundo Con tres consejos O como antes De la Del mundial En las charlas de café Todo el mundo Hablaba y opinaba Acerca de cómo Tenía que jugar Tal jugador Dónde tendría que ser puesto Etcétera Etcétera Muchas conversaciones Muchas conversaciones Que no llevan A nada Y que finalmente Son puras Puros comentarios O como decía Un programa de televisión Hablemos sin saber Y la verdad Que muchas veces Trasladando al reino espiritual Muchos de nosotros A veces Es algo muy natural En nuestras vidas Terminar solo Hablando Del reino de Dios Hablando De algunas ideas Espirituales De algo que Escuché Que dijo el pastor De algo que leí En la Biblia De algo que vi En YouTube Y terminamos Hablando Opinando Juntando esto Con aquello Y terminamos Convirtiéndonos En grandes Disertantes De ideas Pero que finalmente No tienen el poder Para ser vividas Y yo quiero hablar Porque entiendo Que esto es El desafío personal Que tengo En esta temporada De mi vida Y entiendo Que es también El desafío Del Espíritu Santo Para cada uno De sus hijos Que él ama tanto Él ama tanto La iglesia Que permanentemente Nos está volviendo Al corazón Del reino de Dios Para enfocarnos Y caminar En esa dirección Todos hemos estado Como le decía En lugares Donde las personas Hablan Y definen Pero tristemente Poco viven De lo que es El reino de Dios Hoy en internet Abundan Las discusiones De cómo tendría Que ser la iglesia Cómo tendrían Que predicar mejor Pero la verdad Mucha gente opina Y finalmente Poco vive Del reino de Dios Pocos se mojan En la carrera De la fe Y pocos Cultivan Esta vida Del poder Del reino de Dios Así que quiero Compartir esto Y quiero pedirte Que seas un poco Paciente Con lo primero Que voy a presentar Para poder llegar Finalmente Al lugar Donde queremos ir Pero vamos a ir En Primera de Corintios Si todavía tenés Abierta la Biblia Primera de Corintios 4 Y en los versículos 18 Dice así Mas algunos Están envanecidos Como si yo nunca Hubiese de ir A vosotros Pero pronto Iré a vosotros Si el Señor Quiere Y conoceré No las palabras Sino el poder De los que andan Envanecidos Porque el reino De Dios No consiste En palabras Sino en Poder Podés aprenderlo De memoria El reino De Dios No consiste En palabras Sino en Poder Cuando nosotros Leemos la palabra Poder A veces solemos Pensar En algo Esencialmente Sobrenatural Pero quiero Que podamos ver Un poco más allá De solo Lo milagroso Y poder comprender El poder Y cómo opera El poder Del reino de Dios Pero primero Necesito Que nos situemos En qué es lo que Estaba tratando De decir Pablo Con esto El apóstol Pablo Le está hablando A una iglesia Que está experimentando El deslizarse De su fe Hacia solo Las palabras O como lo dice Cuando le escriba Primera de Timoteo Personas que Se apartan Del amor De la conciencia Limpia De la vida En el cuerpo Y se apartan A vana Palabrería Los corintios Como todos Nosotros Estaban Atravesados Por los problemas Y las preguntas De su época En su momento En aquella época En el siglo I Las personas Generalmente Dice Pablo Los judíos Buscaban Las señales El poder De las cosas Y los griegos Dicen Buscan la sabiduría Y los corintios Eran parte De esa generación Esas eran las preguntas Que ellos tenían Es como ahora Nosotros ¿Cuáles son las preguntas Que se hace Nuestra generación? ¿Será que iremos A ser esclavos De la inteligencia artificial? ¿Vendrá el señor antes O vendrá después? Bueno, esa es una pregunta Muy cristiana Pero Hay otras preguntas ¿Qué pasará con Argentina? ¿No? Hay preguntas Que nos atraviesan A todos Querramos o no querramos Vivimos en la era Postmoderna Y las búsquedas Las sensaciones De la postmodernidad Nos constituyen Nos atraviesan Y pueden a veces Ser nuestro límite La manera a través De la cual Buscamos el reino De Dios Y los corintios No eran ajenos De eso Y también estaban Buscando el poder Buscaban la sabiduría El conocimiento Y ellos creían Haberlo encontrado Toda la carta De corintio Es tremenda Porque el apóstol Pablo Los tiene que corregir Los tiene que alinear Porque esencialmente Es una iglesia Que se cree superior A Pablo Es una iglesia Que lo empezó A criticar Y a decir Pablo se quedó corto Es una persona No tiene buena oratoria No es buen líder En realidad No está con nosotros Ahora Y la verdad Que su explicación Del reino de Dios Deja poco Deja Deja poco En la vida Evidentemente Los corintios Son una iglesia Que está llena De dones Pablo los reconoce A lo largo De toda la carta Reconoce Eso es algo muy lindo Que saber Que de poder reconocer Lo bueno Lo bueno que tiene Tu enemigo Podríamos decir La iglesia Para Pablo La iglesia de Corinto No eran sus enemigos Pero ellos Estaban comenzando A trazar una hostilidad Tan fuerte Con el apóstol Pablo Que él Tiene que defenderse Frente a ellos Ese es el tono De la carta Estoy haciendo un poco De introducción bíblica Para que nos situemos En el problema Es una iglesia Que quiere de alguna manera Separarse Desligarse Porque se cree superior ¿Y en qué consiste La superioridad De los corintios? Por lo menos En dos cosas Sabiduría Ellos creen Que han alcanzado Un conocimiento Místico Y superior Al que Pablo Tenía acerca De la revelación De Cristo Y ellos lo demuestran Posiblemente A través de La experiencia Del hablar en lenguas Cuando Pablo Los corrige Les dice Si yo hablase En lenguas Humanas O angélicas ¿No? Todo eso Y primera de Corintios 14 Especialmente Es un alineamiento Sobre cómo proceder Frente a la Experiencia De los dones Espirituales Y del misterio divino De que podamos hablar Idiomas angelicales O sobrenaturalmente Tener experiencias Tan profundas Que podemos hablar Los lenguajes De otras culturas Por el poder De Dios Y ellos estaban Tan entusiasmados Con esto Que creían Que ya habían Tocado Las alturas Máximas De la gloria De Dios Y la evidencia De hablar en lenguas Para ellos Los constituía En superiores Por lo tanto Las reuniones Era un hablar En lengua Tremendo Se manifestaban Un montón De cosas Pero Se expresaban Con una mente De niño Como les va a decir Luego el apóstol Pablo Y en segundo lugar El conocimiento Primero la experiencia Y segundo El conocimiento Era una iglesia Que valoraba El conocer La verdad Indagaba Pero a veces Tomaba conclusiones Totalmente desviadas Como las vamos a ver Las pueden ver En primera de Corintios 15 Pablo Le enseña A la iglesia Acerca de la resurrección Y les dice Hermanos Si nosotros No creyéramos En la resurrección Somos los más tontos Somos unos idiotas Lo dice casi Casi literalmente Así Por causa De un problema Teológico Que ellos En los cuales Están completamente Errados Y ellos creen Que su conocimiento Espiritual Lo han derivado De este hablar En lenguas Y lo están Corriendo De la revelación Apostólica Que los apóstoles No solo Pablo Sino todos los apóstoles Están Echando Como los cimientos Para que la iglesia Pueda crecer Así que la iglesia De Corinto Está con una Está enriquecida Con un montón De conocimiento En parte verdadero En parte equivocado Con experiencias Espirituales Muy profundas Y muy fuertes Para la sensibilidad Cristiana Tenían experiencias De todo tipo De los dones Pablo Eso se los reconoce Allí En primera En el capítulo Uno Cuando le dice Ustedes están Enriquecidos Dice Primera de Corintios Cuatro siete Se los voy a leer Gracias doy A mi Dios Siempre por vosotros Por la gracia De Dios Que os fue dada En Cristo Jesús Porque en todas Las cosas Fuisteis enriquecidos En él En palabra En toda ciencia Así como en el Testimonio Acerca de Cristo Ha sido confirmado En vosotros De tal manera Que nada os falta En ningún don Es tremendo Así que tienen Tienen dones Tienen un montón De riquezas Tienen un montón De cosas En la vida Que está Funcionando Con poder En el sentido De efusivamente Son una realidad En la iglesia Pero que es lo que Sucede con todo esto Pablo los va a comenzar A confrontar Que esto ha producido En ellos tres cosas Envanecimiento Orgullo Y jactancia De lo que Dios Les ha dado Han tomado Una mala conclusión Creen que han sido Buenos depositarios Que tal vez Se lo han merecido O que tal vez Eran dignos O tal vez Que lo recibieron Por gracia Pero que finalmente Los lleva A envanecerse Del conocimiento Y al punto tal Llega la jactancia Que ellos Creen que por La gracia de Dios Pueden cometer pecados Es increíble Pero ellos llegan A creer que Porque Dios los ama Entonces pueden tener El tipo de vida Que Y darle lugar A todo tipo De situaciones Porque total La gracia Lo perdona Todo La gracia Lo puede Todo el amor De Dios Es por sobre todo Así que No importa Cómo vivas Casi van a decir Miren En primera de Corintios 5 Del 1 al 5 Pablo tiene que corregir A un hombre Que está casado Que está casado O juntado Con la mujer De su padre Y esto La Biblia Le llama Incesto Y dice Ni siquiera Los paganos Viven tan bajo Tienen pecados Tienen pecados Tienen pecados Sexuales De fornicación Otros Estaban tan Acostumbrados Antes A la prostitución Que siguen Yendo a esos lugares Y Pablo Tiene que Alinearlo Dice Pero cómo Pueden sentirse Orgullosos De vivir De esta manera En el reino De Dios Otros Como lo muestra Ahí en Primera de Corintios 6 1 al 8 Se estaban llevando A juicio Parece que uno Había estafado A otro hermano De la congregación Eso lo pasaba En Corinto Y se llevaron A juicio Y toda la ciudad Estaba comentando Lo que estaba pasando Otros Como lo muestra El momento De la cena Del señor Estaban tan Divididos En clases Que los que tenían Mucha comida Los ricos Que eran los que Programaban Algunas reuniones Y cómo se tenían Que hacer Dividían Se dividían En clases sociales Y menospreciaban A los que no podían Llevar una canasta O un tupper Tan generoso Y Usaban finalmente El conocimiento Como un arma Y no Como una herramienta De edificación Yo no Los estoy viendo Pero calculo Que están ahí No sé Salvo que se me haya cortado Ah sí Están ahí Están ahí hermanos Ahora los puedo ver Ahí los puedo ver Están ahí Levanten la mano ¿Cuántos me están siguiendo? Bien Recuerda No anotes de esto Solo para Ah lo que dijo El punto 1 Vamos a construir Este ambiente De los corintios Para luego verlo Ver nuestra época Ahí también Entonces Esto es lo importante Que yo sentí muy fuerte Habían reducido El evangelio Y el reino de Dios A su explicación De la doctrina A su manifestación Y a su experiencia Creían que el reino de Dios Era todo lo que ellos decían Y podían vivir Y como ellos lo vivían El evangelio se había convertido Para muchos de ellos En una explicación teórica O espiritualista Pero se alejaban De tocar la vida cotidiana Con el poder del reino de Dios Cuando te hablaban Y cantaban como ángeles Pero vivían como personas Sin poder Gobernados por las mismas pasiones Por la misma lengua Por los mismos intereses Por los mismos pecados Que gobernaban el mundo entero Y siendo llamados a ser luz Todavía vivían Como si fuera en oscuridad Eran salvos Pero vivían en una vida Sin poder Contra el pecado Contra las manifestaciones Que había a su alrededor Y no podían alcanzar El diseño de Dios Para sus vidas Porque lo habían rebajado Al nivel de su entendimiento No al nivel de la mente de Cristo Así que Este era el problema De la iglesia de Corinto Pero creo que no es un problema Muy ajeno para todos nosotros ¿Verdad? Donde a veces reducimos El evangelio A lo que nosotros podemos entender A lo que a nosotros Nos conviene vivir Es fácil pegarle a la iglesia Es fácil decir Que entre nosotros Desteñimos a veces Como anilina barata ¿Verdad? Creo que no nos lleva Mucho tiempo descubrir Que todos nosotros Desteñimos ¿O no? Así que Es fácil pegarle a la iglesia Es fácil ver el error De los demás Es fácil criticar Lo que no hay Lo que no sucede Pero el apóstol Pablo No se queda mirando eso Sino que los desafía Todo el tiempo A lo largo de toda Primera de Corintios Los lleva a ver Aquellos que fueron Llamados a ser Y que el Espíritu Santo Les da el poder Para vivir Frente a los envanecidos A los orgullosos Y a los jactanciosos Aquellos que habían vuelto Una iglesia en sedición Contra el apóstol Pablo Y que lo querían rajar ¿No? Este Y que se querían Y que se querían Desentender De él Como que este Era bueno Sí, sí, sí Lo escuchamos predicar Porque era en su momento Pero ya nosotros Hemos crecido más que él Este Frente a todo eso Pablo le sigue hablando Como un padre A sus hijos Así que Está ahí Con este problema Y creo que también es Algo muy importante Para todos nosotros Como generación No solo como iglesia local Del Agulayo O donde sea que estés Escuchando este mensaje Sino como generación Que a veces reducimos a Dios A nuestra experiencia Reducimos lo de Dios A un domingo Limitamos el poder de Dios A nuestro entendimiento Y no nos abrimos A su majestad Y sobre todo A su santidad A su gloriosa santidad Dejamos que El temor de los hombres Nos controle Que nuestras pasiones Sigan decidiendo Entonces Asumimos que Como no hemos cambiado mucho Entonces Ya Dios no puede hacer esto Y nos rebajamos Nos aquietamos Nos quedamos en el nivel De nuestra normalidad Y dejamos de seguir Buscando el corazón de Dios De seguir orando De seguir manifestando Lo que Él quiere hacer Y lo que Él nos ha llamado A hacer junto a Él Así que En segundo lugar Pablo los va a confrontar Con el poder del reino Porque les dice a toda esta gente Ustedes están envanecidos Pero hermanos Esto no se trata De todas las discusiones Que nosotros podamos tener Sino de lo que podemos vivir En el Señor Esto no se trata De ver quién tiene más poder Si la espada de los Thundercats O la espada de He-Man Esto no se trata De ver Qué espada tiene más poder Como si fuera algo mágico A ver quién escupe más lejos No se trata De ver quién tiene más músculos Quién tiene más bíceps Esto no es una guerra De poderes Sino realmente Que el reino de Dios Es decir La realidad De la vida de Dios Entre nosotros No se reduce A discusiones Y doctrinas Sino a vidas transformadas Que expresan a Cristo No como teoría Sino como realidades Así que Ahí está el apóstol Pablo Hablándole a esta gente Frente a los envanecidos A los que reducen Y producen puras teorías Y explicaciones Que lo único que están haciendo Es separar Y remarcar la carne Pablo les recuerda Que el reino de Dios Es decir El ámbito Donde su ser habita Y donde él gobierna La dimensión Y expresión De su realidad No se limita A las explicaciones De palabras Sino a la vivencia Del tipo de vida Que él tiene Como les dije Hace un momento En los capítulos 1 y 2 Pablo les recuerda Que las búsquedas De su generación Eran En relación al poder Las señales Decía Los judíos Buscan señales Y los griegos Buscan conocimiento Sabiduría Pero ellos los buscan Como cosas Esto dice En 1 Corintios 1.22 Los judíos Piden señales Y los griegos Buscan sabiduría Pero el reino de Dios Dice el apóstol Pablo La predicación Del evangelio Nos lleva mucho más allá De cosas Nos conducen a alguien Y a una obra gloriosa Que nos Que introduce El cielo En nuestros corazones Pablo va a decir Que la sabiduría De Dios Y el poder de Dios No son cosas No son conocimientos Humanos Que se pueden almacenar En el tupper De la mente Sino que son La vida de Cristo La sabiduría De Dios Y el poder de Dios No son cosas Sino es alguien Es el impartido En nuestros corazones Sé que todo este vocabulario Para nosotros Tiene sentido Pero déjenme avanzar Un poquitito más Eso está Lo pueden leer En la semana 1 Corintios 1.18 El versículo 24 Y también El capítulo 2 Versículo 4 al 5 Dice Ni mi palabra Ni mi predicación Fueron con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del espíritu Y poder Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres En cómo predico En mi estilo En mi apariencia Sino en el poder de Dios Y el poder de Dios No es una señal Sino la señal Que es Jesucristo En carne Así que hay algo Muy completo Muy concreto Perdón Con lo que Pablo Conectó la fe De los corintios Si fue la obra De la cruz Y la vida de Cristo De ese modo La realidad Del reino de Dios Nos conduce A una vida De poder Como dice en griego Dynamis De donde viene La palabra Dinamita El dínamo Del auto Que se traduce De alguna manera En poder vivir Lo que Dios dice Que se puede vivir Ser eficaz En lograr Lo que Dios Nos ha llamado a ser El reino de Dios Significa La eficacia De la obra De la cruz En nuestros corazones Que nos conducen A vivir El tipo De vida Que Dios Revela En Cristo Jesús El tipo De vida Que Dios Revela En Cristo Jesús ¿Cómo es la vida Eterna? ¿Cómo es la vida Que Dios Que Dios Tiene Para nosotros Miremos a Jesús Eso es Ah pero Jesús Andaba No te limites Solo a ver El aspecto Milagroso De Jesús Eso es parte Y es tu herencia Y es mi herencia Es lo que produce La vida De Dios En nosotros Pero toda la vida Completa En su conexión En su conexión Con Dios En su conexión Con las personas En el sentido Orientativo Que le da la misión En el sentido Dinámico Que tiene la voluntad De Dios Para su corazón En el sentido En que puede Compartir Las cosas Con la gente Caminar Con los suyos Esa es la vida De Cristo En nosotros El tipo De vida Que Dios Tiene ¿Cómo es? Como Jesús Esa Es la vida Eterna Nosotros empezamos A veces Con grandes Espiritualizaciones De un montón De cosas Y es cierto Que hay profundidad Y que hay un misterio Inefable Pero todo Comienza Y hay Y hay algo En lo que En lo que A donde Dios Enfoca Y el reino De Dios Enfoca Todos sus cañones Todas sus luces Es mira A Cristo Porque eso Es el poder Y la sabiduría De Dios Ahí está El tipo De vida Al que nosotros Somos conectados El poder Del reino De Dios Que quiere actuar En tu vida Está ahí Ese es el modelo Ese es el tipo De vida Que quiero producir En tu corazón En tu comunidad En tu nación Así que Hay muchas Muchas Este Muchísimas Cosas que podríamos Decir acerca Del poder Del reino Pero quiero Limitarme A tres A tres Manifestaciones Del poder Del reino De Dios Y la primera Es que el poder Del reino Es poder De salvación Puedes decirle Al de al lado Es poder De salvación Poder De salvación Dice Romanos 1 16 Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es Esto lo aprendíamos Con la señorita Cristina A quien le debo El conocimiento El conocimiento De la palabra El amor Por la palabra De Dios A mi familia Y a la señorita Cristina A la pastora Cristina Pero que era Mi maestra De la escuela Dominicana El poder Del reino Porque es la que más Me motivó Estudiar de memoria En mi casa Me hacían estudiar De memoria Porque ella decía Que yo tenía Que estudiar De memoria Así que sin El mandato De Cristina En mi casa No me daban Para estudiar Entonces Porque había Un mandamiento En mi casa Me estimulaba En los campeonatos De la escuelita bíblica Estoy hablando De la prehistoria Cuando corríamos Con los dinosaurios Pero bueno En esa época Se estudiaba La Biblia De memoria Y me ganaba La lapicera Después de la escuelita bíblica Porque hermano Yo fui el habitante De Laurita Feliz Yo viví La transición De Laurita Feliz A escuela dominical Seguramente Los de mi generación Paréntesis Salida total Pero seguramente Déjenme divagar Un ratito Los de nuestra generación Hemos vivido El nacimiento Del CD Y la muerte Del CD Muchos de nosotros Hemos vivido Los cambios Más abruptos De la tecnología ¿Cuántos de ustedes Usaron Winamp? Oh mirá Ahora escucho música Por la computadora Ya no existe más Hay cosas que duraron Tres años Y ya no existen más Hemos visto Tantos cambios Bueno Yo estuve ahí También En la transición De la Laurita Feliz A la escuela dominical Y después De la escuela dominical Al disipulado Bueno Todos esos cambios Qué bueno Pero eso había Porque alguien Producía Esas cosas Volviendo a esto Que este pasaje Era uno de los que Aprendíamos de memoria De romanos Aprendíamos un montón Y este era uno De los principales No me avergüenzo Del evangelio Puedes decirlo A ver si te lo acordás Porque es Poder de Dios Para salvación De todo aquel Que cree Judío O gentil La salvación Queridos hermanos No es algo Que ocurre Cuando nosotros Nos morimos Y zafamos Del infierno Ser salvado Es Ser Introducido Al tipo De vida Que Jesús Tiene Que él Manifiesta La vida Zoe Que aparece En griego Hay muchos Nombres De chicas Sobre todo Que se llaman Zoe Esa es la palabra Que utiliza la Biblia Para describir El tipo de vida Que Dios Tiene Y la vida Que él viene a impartir Recuerdan Cuando Jesús Dijo Yo soy La vida Cuando Jesús Dijo Mis palabras Son vida El que cree En mí No morirá Sino que tendrá Vida Yo he venido Para que tengan Vida Y la tengan En abundancia Piensen La cantidad De cosas Que Jesús Dijo Acerca de la vida Son Abrumadoras Brutales Esa es la vida Que él viene a dar Es la vida Que él tiene Es la vida Que él es Ese tipo De vida Es ser Introducidos Entonces A esa vida A la vida Eterna La vida Que Dios Tiene La calidad De vida De Dios Juan 3 Nos cuenta La historia De Nicodemo Y es hermosa Esta historia Porque esta es La vida De un hombre De un fariseo Nosotros solemos Tipificar a los fariseos Como gente hostil Gente resentida Que quiere bajar A Jesús A toda costa Pero Tenemos que pensar Tenemos que ubicar Un poquito más A los fariseos Y Ver que es un movimiento Que por amor a Dios Se consagra A vivir su palabra Le erran Al final En un montón De cosas Se desvirtúan Un montón De cosas Pero hay gente Que tiene celo Verdadero Y que ama Dios O que ama Lo que ha escuchado De Dios Y Nicodemo Es un hombre Que a su manera Está abierto Al reino De Dios No sabe Está confundido Ve lo que está Pasando con Jesús Es un hombre Es un hombre Es un hombre Que ha dedicado Su vida A estudiar La palabra Y va a encontrarse Con Jesús Y Jesús No lo rechaza Porque me encanta Jesús está abierto No le tiene miedo A la gente No le tiene miedo A otro que está teniendo Esas experiencias A la larga Lo va a encontrar Y Nicodemo Está ahí Y dice Sabemos Que has venido De Dios Pero él lo trata Como un maestro Lo trata Como un colega Y Jesús Lo lleva un poco Más allá Le dice Nicodemo ¿Se acuerdan ustedes? Si no nacés de nuevo No podés ver Y no podés entrar Yo ayer me estaba bañando Y digo ¿Qué hubiera dicho yo A Nicodemo? Y yo capaz que digo ¿Por qué no venía A predicar el próximo domingo? Porque vos tenés un amor Por Dios Que pocos como vos Han venido a hablar conmigo Ya eso Sería una señal ¿No? Nicodemo Era un hombre sensible Era un hombre Que amaba a Dios Conocía muy Pero muy Muy bien La palabra La escritura Esperaba El Mesías Pero no había nacido De nuevo Y esto es lo primero Que quiero decirte Iglesia El poder del reino De Dios No solo es que Que se te pueda curar Una hernia Claro que sí Claro que sí Y estamos aquí Y en esta noche Si hay alguien enfermo Es el poder De la salvación Implica Que llegue esta vida También implica Que tu cuerpo Pueda ser sanado Pero qué triste Es cuando solo Puedes ser sanado Como le pasó a Jesús Pero nunca Sus corazones Cambiaron Porque nunca Recibieron Lo que él vino a dar Y lo primero Que él quiere poner En tu corazón Es vida Es que puedas Nacer A la vida Que él da Si no No se puede Ni ver Ni entrar Aunque uno tenga El corazón sensible Aunque uno ame Jesús nunca rechazó A Nicodemo Y aunque Nicodemo Tenía serios problemas Porque era un hombre De alta posición social Con altos compromisos políticos Que identificarse Con Jesucristo Implicaría Grandes Grandes pérdidas Personales Familiares Y nacionales Un hombre Que estaba muy implicado Con las cosas Que estaban pasando Porque era jefe Era miembro Del Sanedrín De la corte suprema De aquel momento Digamos Así que En el libro de Juan Para los estudiantes De la escuela Ya lo hemos visto Cómo fue el progreso De Nicodemo Él no tuvo A lo mejor Una cosa ahí Tan rimbombante Pero en los momentos Críticos Comenzamos a ver Que la vida Que nació aquel día Comenzó a dar fruto Cuando tuvo que reconocer Quién era Aquel Que él había visitado Aquella noche Y finalmente Termina dando Los pasos de fe A través De las De la obediencia Con la que él Se manifestó Frente a la hora Histórica De la cruz Así que ¿A qué voy con esto Hermanos queridos? Una vez más El poder de Dios Es Para salvación El poder del reino De Dios Trae salvación A una vida Y cuando tenemos Que explicar Cómo es esta vida Cómo es esta salvación Me gusta pensar Como si vos pudieras Hablar con tu perro Con tu gatito Imagínate que tu perro Tu gato Te pudiera conversar El tipo de vida Gatuna De tu gato De que hay en tu gato Le permite a él Hacer esas hazañas Tipo Tipo Gaturro Pero no le permiten Hablar contigo Interactuar con vos Porque no tiene Ese tipo de vida Tiene vida de gato No tiene vida de hombre De ser humano Pero qué pasaría Si pudieras darle Impartirle Tu naturaleza Y el gato Pudiera recibir Tu vida Y desarrollar Una racionalidad Y una conciencia Que le permita Dialogar E interactuar Con vos Sería fantástico ¿No? ¿Nunca has soñado Hablar con tu perro Con tu gato? Bueno Algunos lo hacen Lo peor Que todos lo hagamos Puede ser normal Lo peor Es que algunos Aseveren Que el perro Le contesta O que el gato Le contesta Me dijo tal cosa Bueno Lo vamos a llevar A alguna sala Para que lo revisen Este Pero eso es lo Lo hermoso Del poder de Dios Él puede dar Su vida En tu corazón Él no solo quiere Estimular tus deseos Él no solo puede Reconocer tu sensibilidad Él quiere poner Su vida Y eso es muy distinto A tu celo A tu conocimiento bíblico A tus capacidades A tus ganas De hacer De ver De todo lo que sea Lo que sean tus ganas Lo que sean tus sueños Él los conoce Pero hay algo Que tú necesitas Y que todo ser humano Necesita Para poder estar En comunión con Dios Para ser familia Con Dios Para ver lo que Él está haciendo Y entrar en lo que Él está haciendo Necesitamos su vida Y ese es el poder Del reino de Dios Puede salvar En todas las naciones A un hombre A una mujer Que abre su corazón Para recibir a Cristo En su vida La vida de Cristo No es una idea En la cabeza No es una filosofía De vida Nadie sigue a Cristo Como una idea Seguimos a Cristo Lo que los tenemos En nuestro corazón Porque su vida Está en nosotros Porque su voz Es cierta Y es real En cada corazón Y eso comienza El día de la salvación Cuando nosotros Le abrimos Nuestro corazón A Él Puede ser progresivo Puede ser instantáneo Puede ser de tantas maneras En una calle O en una reunión Como esta Pero ciertamente El poder de Dios Es para salvar tu vida Es decir Introducirte Por medio de la obra De la cruz Al tipo de vida Que Dios tiene Para que puedas Tener intimidad Con Él Dialogar con Él Y como vamos a ver A continuación Colaborar con Él Número 2 El poder del reino De Dios Es un poder De santificación Gálatas 4.14 Dice Hijitos Por quienes vuelvo A sufrir dolores De parto Hasta que Cristo Sea formado En vosotros Y otros pasajes más Hebreos 6.1 Habla de que Dejando los rudimentos Vamos adelante En la perfección Y Hebreos 9.13.14 Dice Porque si la sangre De los toros Y de los machos cabríos Está hablando Del antiguo pacto Y de las cenizas De la becerra rociada A los inmundos Santifican Para purificación De la carne Cuanto más La sangre de Cristo El cual mediante El Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha A Dios Limpiará Vuestras conciencias De obras muertas Para que sirváis Al Dios vivo El poder Del reino de Dios Es para santificarte Para santificarnos ¿Qué es santificarnos? Muchos de nosotros Cuando pensamos En santidad Pensamos en estar Distantes del pecado Y es Está bien Es el efecto Pero no es la causa La causa De la santidad Es ser como Él es Es que esta vida Que nos ha sido Dada en la salvación Ahora pueda crecer Y expresar Su plenitud De naturaleza Es que lleguemos A ser plenamente Aquello Para lo que hemos nacido Yo tengo a mi sobrinita Por ahí hermosa Que la quiero agradecer Y llenar de besos Y hacerle cosquillas Y que se ría conmigo Que me va a tomar tiempo Pero Paquita Está por ahí corriendo Le escucho su amén Siempre cuando escucho Las predicas Se escucha los gritos De esa Y pero Es hermosa Como es ahí Pero sus padres Se están esperando Y yo también Cada día Nos asombramos ¿De qué? De cómo crece Porque la expectativa De todos nosotros Aunque a veces Uno lo quiere retener Ahí un ratito más Es que puedan crecer Si no crecieron No sería normal Porque la vida Que tienen Los lleva a la plenitud Cuando ella tenga Dieciocho Veintidós años Va a estar plenamente Formada Mentalmente Emocionalmente Físicamente Ah su padre No quiere saber nada de eso Pero tranquilo Falta un rato todavía Pero lo que voy Es que quiero decir Que la vida de santidad Nos impulsa El Espíritu Santo Aquel que produjo La vida de Dios En nuestros corazones Ahora quiere producir La madurez Es decir La plenitud De esta vida En nosotros La santidad ¿Sí? Es cuando Somos guiados A la plenitud De esta vida Y por supuesto Que a medida que crecemos Dejamos las cosas de niños Los que nos gobernaban Ya no nos gobiernan Por eso Pablo tiene que confrontar A los corintios Siguen atados A la misma vida Que tenían La lengua Los gobierna La mente Los gobierna Los mismos pecados Que controlan A la gente Los siguen gobernando No pueden vivir Por sobre el pecado Porque Cristo No está creciendo En ellos Porque Están procesando El reino de Dios Desde sus criterios Desde sus mentalidades Desde sus búsquedas Personales Y eso estuvo bien Para un momento Pero no pueden crecer más Porque eso Los está limitando Y creen que eso Ha sido todo Lo que Dios Tiene para ellos Y Pablo los está Exponiendo algo más glorioso Cristo formado en ellos Cristo expresado A través de ellos Así que Primero dijimos El poder de salvación Que es ser introducidos Que el tipo de vida Que Dios tiene en Cristo Nos es compartido Nos es dado Pero segundo La santidad Tiene que ver Con que esta vida Crezca Sea perfeccionada Con que Cristo En nosotros Si El tipo de vida De Cristo En nosotros Pueda madurar Pueda crecer Nos conducen Al pleno desarrollo De su naturaleza Su mentalidad Su carácter El carácter De Jesucristo Amén Y en tercer lugar El poder De Dios Que el reino De Dios Es para testificar Hechos 1 7 al 8 Dice así Y les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre Puso en su sola potestad Pero Decirle al de al lado Pero Vamos hermano Pero Recibiréis Nuevas instrucciones Recibiréis Recibiréis Una Biblia De regalo Recibiréis Un hermoso Templo Con un pastor Y un grupo De alabanza No Recibiréis Vamos a decirlo Todos juntos Fuerte Vamos Que tiemblen Esa pared Poder 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 Cuando haya venido ¿Quién? El apóstol No El Espíritu Santo Y me seréis testigos En toda la tierra Oh hermanos Que glorioso Los discípulos Que esperaban Conocer Señor Decinos ¿Cuándo serán Estas cosas? Jesús dijo Miren muchachos Yo no les voy a dejar Un conocimiento Les voy a alegar El poder Que yo tengo Y van a caminar En esa realidad Me encanta Porque los discípulos Querían saber Pero Jesús Les prometió Poder Y a veces Tu solución Y mi solución No está en saber mejor En poder definir mejor Sino en poder caminar En lo que Él prometió Que es nuestra herencia ¿Saben? Porque muchas veces Nosotros no No avanzamos En la vida espiritual Porque estamos queriendo Entender con nuestra cabeza Cosas que No son para nosotros Pero hay hombres Y mujeres de Dios Que han peleado en oración Y que pelean en oración Por los secretos Del corazón de Dios No como algo Que ellos puedan entender Sino como algo Que por la causa De la vida de Cristo Pueden vivir ¿Por qué hay personas Que han dejado atrás Una vida de pecado? ¿Por qué hay personas Que han sido Tan transformadas Y que han avanzado Tanto? ¿Por qué muchos Nosotros podemos Pero si este era un pelagato ¿Qué se cree? Haciendo a las predicando Pero si este yo lo conozco Este yo sé quién era Mira quién se cree ¿Sabes por qué hay vidas Que han avanzado Y que están Predicando a las naciones? ¿Por qué uno puede ver A uno Mira Gente que conocemos Y puede decir Pero el apóstol Pero aquel otro Aquel pastor Aquel profeta ¿Quién se cree Que son personas Que han permanecido En oración No buscando Lo que su mente Les pedía entender Sino abriendo su corazón A lo que Dios decía Que les pertenece Y muchos de los que Están ahí sentados Son personas así Que han salido De una vida de pecado Que han sido introducidos Al reino de Dios No para vivir Una vida reservada Dentro de las paredes Del templo Sino para manifestar El poder de la vida De Cristo El carácter De la vida de Cristo ¿Qué nos falta? Claro que sí Que siempre nos falta Siempre hay mucho por crecer Pero una vida Que produce un fruto Que agrada a Dios Que no depende Del conocimiento Sino de la dependencia De su poder Aleluya Esa es nuestra gente Esa es nuestra realidad Por eso el poder Del reino de Dios Es para testificar ¿Qué es un testigo? Tiene un claro Un claro propósito Este poder Testificar ¿Qué sería un testigo? Número uno Un testigo es alguien Que anuncia Alguien que dice Proclama ¿Qué proclama un testigo? El reino de Dios Pero no lo proclama Como un espectador No lo proclama Como un espectador ¿Viste que hay testigos De accidentes Que estuvieron en la esquina Estaban justo tomándose Un café Una cerveza Y se chocó Con aquel Pasó en rojo Y lo chocó Ese es un espectador Estuvo ahí casualmente Pero el tipo de testigos De que Jesús habla De que la Biblia habla No es el espectador Que estaba ahí De casualidad Tomándose una Una cerveza En el bar No hablan De alguien Que está Comprometido Con el asunto Alguien Que habla como testigo No por ser espectador Sino por estar en el momento Y en el lugar Por estar en la vida De la que está De la que está compartiendo Así que Es alguien que anuncia Que anuncia el evangelio Comparte la vida de Cristo Te digo lo que el Señor Hizo conmigo Te digo lo que Él está haciendo en mí Te digo lo que estoy comprendiendo A lo mejor No tenés un gran testimonio Yo no puedo decir Que yo era Maté Me drogaba Que hacía cosas A mí me educaron En la escuelita Como siempre les cuento La señora Cristina Me enseñaba versículos Pero necesité igual Ser salvado Necesité igual Crecer en santidad Y tengo el poder Para testificar No por el pasado Que Él enterró Sino por la vida Que Él nos ha dado Lo que nosotros Testificamos No es cuán asqueroso Fue lo que hicimos Sino cuán glorioso Es lo que Él nos ha dado Así que vos nunca Aunque nunca Te haya hecho nada malo Él es glorioso Lo que Él te ha dado Y saben que es lo triste Y el engaño A veces las tinieblas Que vos llegues a creer Que necesitas un pasado Demasiado turbio Y oscuro Y sucio Y asqueroso Para que Dios te saque Para que entonces Puedas tener algo para decir Lo que vos tenés para decir No es cuán horrible Fue tu pasado Sino cuán gloriosa Es la vida Que Dios te ha dado Cuando tu vida Está concentrada Y podés ver Las riquezas de Dios En Cristo Y entender su plan Y su propósito Por la fe Y en la obediencia Es caminar en esa realidad En esa dependencia En ese gozo En esa fortaleza En esa realidad Y en ese consuelo divino En eso que no te viene Por la lógica Ni por las prédicas De YouTube Sino por el testimonio Del Espíritu Santo En tu corazón Así que Anunciamos de eso Pero segundo Colabora Un testigo Colabora ¿Qué hace un testigo? Colabora con lo que Dios Quiere hacer ¿Sí? Miren Juan 15 7 dice Pidan y se os dará Cuando Jesús dice eso ¿No? Ah Sí Yo quisiera Me da un ticket Señor Necesito la bolacha Quiero ir a comer Una salida Y pedir la vuelta No hay ese tipo De pedido Así para Gastar en los deseos Sería lindo Bueno Amén Gloria a Dios El ticket Lo necesitamos Sí Pero Lo que voy es que El pedir Se os dará No tiene que Oh señor Quiero 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 cambiar la compu Ah Quiero hacer un nuevo señor Mándame el iPhone Mándame el iPhone El iPhone El iPhone Quiero el iPhone Quiero el iPhone No hay para pedir Caprichosidad ¿A quién le dice Jesús eso? A los que le está Revelando su corazón Pidan lo que quieran Jesús te ha dado Acceso a su corazón No para pedir Tontera Sino para pedir Lo que le interesa En el propósito de Dios Para fructificar Y creo que esto es algo Que el señor Nos tiene que llevar Mucho más entendimiento Porque tu oración Mi oración No tiene que ver Solo con necesidades Sino con lo que Dios Quiere producir Dios está buscando Hombres y mujeres Que anhelen Manifestar lo que Él quiere traer A la existencia En soluciones divinas Para problemas naturales Que sean En el ámbito Que sean Pero que las soluciones Del reino Puedan llegar Muchos de ustedes Están pensando Cómo emprender Qué soluciones Le vamos a dar A la ciudad O la bulaya Se va a quedar Atacada Esperando que venga Un político Con la varita mágica O una iglesia Se va a levantar Para vivir el reino De Dios En generosidad En libertad En idea En creatividad Yo no sé Cómo puede ser Pero esa es nuestra naturaleza Y nuestra herencia Y un testigo Colabora con lo que Dios Quiere hacer Si uno quiere Ver un día A una ciudad Si él la puede restaurar Pero cómo lo va a hacer No va con los ángeles Sino a través de vidas Y de personas Que sueñan sus sueños Que colaboran con él En dar a luz Lo que él quiere dar a luz Y finalmente En tercer lugar Un testigo Es alguien que es Es la evidencia misma De ese poder Que testifica Ese poder Es la expresión dinámica De su realidad En una persona La única carta Leída Para muchas veces Para muchas personas Sos vos Tu forma de hablar Cómo hablas de la iglesia Cómo hablas de tus amigos Estaba escuchando esta tarde Cuando Henry Ford Tuvo una Una decisión Que tomar Acerca de De dos gerentes Desde máxima Autoridad Después de él Y Eran Un puesto gerencial De muy muy alto perfil Las dos personas Que él Que está por contratar Son Son personas que estudiaron Tienen los mejores diplomas Tienen los mejores logros Tienen Son muy parecidos Los currículos Así que Deciden Entrevistarlos En un restaurante Están en el restaurante Charlan Hablan un montón Comen Se divierten Y termina la conversación Y entonces Se levantan Para salir Bueno Le da la mano a uno Le dice Estás contratado Y al otro le dice Gracias por haber venido Pero vamos a prescindir De tus servicios Entonces Este muchacho Se siente ¿Cómo puede ser? Así que le pide feedback Le dice Henry Don Ford Dígame ¿Por qué no me contrata? Porque los dos Aquí vemos que Tenemos el mismo currículum Y que yo sepa Usted no me hizo Ninguna pregunta Acerca de las situaciones laborales De cómo vemos el mercado De cuáles son las proyecciones De cuáles son las últimas investigaciones De cuánta capacidad tenemos Para resolver los problemas Ni siquiera hablamos de eso Hablamos del clima Hablamos de otras cosas Dígame ¿Cómo basó su decisión? ¿Cómo es que lo contrata él Y no a mí? Dice Mira querido Te voy a explicar Desde que vino el mozo acá Y nos sirvió Lo maltrataste Ni siquiera lo miraste a los ojos Este otro muchacho Lo miró a los ojos Le agradeció Cada vez que le trajeron el plato Dejó una propina Vos Lo ignoraste todo el tiempo Y en la oportunidad que tuviste Lo maltrataste Así que Agradezco tu servicio Pero lo que necesitamos Es personas que vean a la gente Así que Eso fue lo que hizo la diferencia Para ser contratado Al otro muchacho Y creo que muchas veces Nos encontramos con personas Que están Tan obsesionadas Con algunas cosas Que pierden de vista El propósito De para qué Fueron puestas ahí ¿No? Y por eso Pablo Les recordaba El poder del reino de Dios Se trata del poder ¿No? De lo que podamos decir Sino de cuánto podemos vivir En el reino de Dios Así que Un creyente Es la evidencia De ese poder De la evidencia De la resurrección ¿Cuánto opera en mí? El poder de Dios Por haber Claro Que sí Que he dejado del pasado Pero por cuán Cuán hermosa es la vida de Cristo Que estoy viviendo En este tiempo No siempre tenemos Los problemas resueltos Dios no necesita Hacerte Una Un triunfalista En lo que todo te sale bien No necesitas Endulzar tu testimonio Las personas que te conocen Saben lo que es verdad No necesitas Decir que todo lo tenés resuelto Un creyente No es el que tiene todo resuelto No somos magos No somos Andrake Somos personas De carne y hueso Que dependemos de él Que aprendemos De su fortaleza A atravesar las tormentas Que tenemos esperanza Un futuro cierto No porque sea el mejor del mundo En toda temporada Los creyentes Pueden salir adelante No porque tengan Una varita mágica Sino porque confían En el Señor Y ese es el poder Del reino de Dios Para nuestra generación Así que eso implica También Lo milagroso Las señales Los prodigios Los recursos Del Señor Este es el poder Del reino En el que estamos En el que Dios Nos ha llamado A colaborar con él En lo que él quiere hacer Y sobre el que ha sido Dispensado para nosotros Todo el arsenal De la vida de Cristo Por eso es como decía El poder del reino Es para salvación Es que la vida de Dios Llegue a nuestro corazón Santidad Que esa vida Pueda crecer Y pueda Pueda manifestarse Con su fruto Con su carácter Y tercero Como testigo Pueda ser expresada La vida de Cristo A través de nosotros En una oración En un abrazo En una predicación En el anuncio De mil maneras Y de mil formas De lo gloriosa Que es la vida De Jesucristo Y de cuán perfecta Es su obra En la cruz Para introducir A cada persona Que cree En esta dinámica Divina Del reino de Dios Para terminar Queridos hermanos Solo quiero hacerlo De manera muy breve Este final En Lucas 10 25 al 29 Esta es la previa El canapé De la parábola Del buen samaritano Y esto ocurre En una charla En un diálogo Entre Jesús Y un escriba Estos días Estaba escuchando Una clase Y el profe Huso una eminencia En historia bíblica Y él cuenta Acerca de los escribas Y él cuenta Que no necesariamente Tenías que ser un judío En el sentido De pura cepa Sino que alguien Que se podía convertir Al judaísmo Podía ser también escriba Pero que se consagraban Desde la niñez Al estudio De las escrituras Pero ser escriba Solo se podía ejercer A partir de los 40 años Así que imaginate Un escriba Que se le reconocía Ser escriba Tenía más de 40 años Así que los escribas Eran mayores que Jesús Y era una vida dedicada Sabían la ley De memoria De memoria Manejaban Manejaban Toda la interpretación De los otros rabinos De las escuelas De pensamiento Eran una Eran brutales En el conocimiento Que ellos tenían Y este Vino para tentarlo A Jesús Vino para ponerlo A prueba Entonces se arma Una charlita Bueno Viene el muchacho Y le dice Muchacho El de 40 Bueno Yo ya pasé los 40 Y me siento muchacho Y dice En esto se presentó Un experto De la ley Lo estoy leyendo En NBI Y para poner a prueba A Jesús Le hizo esta pregunta Maestro ¿Qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? Jesús le respondió Fíjense lo que dice Jesús ¿Qué está escrito En la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Con respuesta El hombrecito Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y ama a tu prójimo Como a ti mismo Bien contestado Le dijo Jesús Haz eso Y vivirás Pero él quería justificarse Así que le preguntó A Jesús ¿Y quién es Mi prójimo? Estoy alucinado Con la parábola Del buen samaritano Pero Solo vamos a detenernos ahí Y con esto quiero terminar Leer Interpretar Y aplicar Esta es mi conclusión Este hombre Fue invitado Por Jesús ¿Qué lees? Le dice Jesús Ah Estoy leyendo en Éxodo En Deuteronomio Y Jesús le dice ¿Y cómo lo interpretas A lo que lees? Me encanta Jesús le dice ¿Qué lees? ¿Cómo lo interpretas? Me gusta mucho Esa pregunta de Jesús Nunca lo había visto así ¿Qué lees? ¿Qué interpretas? Y Jesús cuando lo escucha Dice ¡Qué bien! Está bien lo que estás pensando Está re bien lo que estás leyendo Está de bien Genial Haz eso y vivirás Pero Jesús Lo lleva a un lugar Donde Lo Lo quiere exponer a él Lo quiere invitar a él Y este hombre entonces Salta por ahí Él quería justificarse Y el problema Que va a surgir acá No está Ni en la lectura Ni en la interpretación Que este muchacho Los hace muy bien El problema está en la aplicación De la verdad Leía bien Interpretaba correctamente Pero aplicaba muy mal La verdad La guardaba Él interpretaba Desde su raza Esto es solo para judíos Él interpretaba Desde su tradición Solo para nosotros El reino de Dios Había venido para todos Y le costaba digerir Esa verdad Jesús le cuenta La parábola Del buen samaritano Todos la conocemos Ahí hay implicaciones Tremendas Para la época Y termina con Ve y haz tú Lo mismo Y yo me pregunto ¿Qué estamos leyendo? ¿Cómo lo estamos interpretando? ¿Cómo lo estamos viviendo? El problema de este hombre No estaba en su lectura No es que leía mal la Biblia No es que no sabía leer No es que no sabía interpretar Estaba faltando vida Para leer necesitas aprender Para interpretar Tenés que pensar Pero para aplicar Tenemos que estar dispuestos A vivir El acento de Jesús Fue ahí ¿Cuál es tu poder Del reino de Dios? ¿Una definición? Un error Me pregunto Rodrigo ¿Cuál es tu definición Del reino de Dios? ¿Será que hay una? ¿O será que el Señor Vino y se encarnó En nosotros Para invitarnos A vivir? ¿A quiénes te acerca El reino de Dios? ¿Se convirtió En una jaula? ¿O se convirtió Realmente en el poder De Dios? No es una excusa Para criticar A la iglesia No es una excusa Para decir Todo lo que falta Al mundo De eso está lleno Sobran No sos tan original Por decir lo que decís Hace años Que lo dicen Desde que Jesús está También lo acusaron De lo mismo Que acusan a la iglesia Ahora Así que Las críticas No son originales Ni nuevas Son las mismas De siempre Pero vos Hermano y hermana Que sos atravesado Por la palabra Como Yo Que nos damos cuenta A veces De lo que nos falta Pero también De que este Dios Lejos de marcar La distancia Vino hasta tu corazón Crece en tu vida Y está clamando Extende tu mano Toca a las personas Deja de criticar Da esa ofrenda Da ese paso Hace esa llamada ¿A qué se parece El reino en tu vida? Porque como dice Pablo Si hablar en lenguas Humanas y angélicas Si tuviera todo el entendimiento Y toda la fe Aun si pudiera Generosamente Como nos gusta decir Con generosidad Dar todo Aquí No estoy dando ofrenda Doy mi cuerpo Si me pudiera Dar el cuerpo Para ser trasplantado En todos los que necesitan Algo Y darle mis órganos Ahora A esta edad Pero sin amor Sin esencia Porque aún la acción Puede estar cargada De vanidad ¿A cuántas veces Como vos Yo también lo he hecho Hice cosas Solo las hice Para darle a entender A otros Acá estoy ¿Viste? Que es vanidad Pero Pablo Habla de una naturaleza En nuestros corazones Un amor Que nos conecta Con el poder Del reino de Dios Para traer sanidad Para traer La gracia de Dios La vida de Dios ¿Quién es capaz De todo esto? Pablo lo dice En segunda de Corintios ¿Quién es suficiente Para hacer esto? Ninguno de nosotros Es por las gracias De Dios Pero ahí estamos todos Así que Querido hermano Querida hermana Que estás escuchando Esta palabra En este día Quiero recordarte El poder Del reino de Dios No se resume En nuestras palabras Sino en la invitación Que Cristo nos hace A vivir Su reino En nuestra ciudad En nuestro contexto Empieza en tu vida Empieza en tu familia Empieza En tu entorno laboral En medio de las hostilidades Hay un poder Que te habita Es la vida De su hijo En tu corazón Así que Quiero dejarte acá En esta noche Invitándote A orar Y a considerar Estas cuestiones Que las alargué Un poquito A través de la historia De la iglesia de Corinto Pero para que veamos Que esos problemas No quedaron Entre las tapas De la Biblia A veces también Nos pasan a nosotros Pero no es una denuncia Para amargarnos Es para recordar Que todos nosotros Fuimos llamados A esta realidad Pablo no le escribió A esta gente Para avergonzarla Y dejarla cautiva En su condenación Sino para liberarla A la verdad de Cristo Si estás esta noche Escuchando esta palabra No es para que te No es para que te quedes Recalculando Sino para que Escuches el llamado Del Espíritu Santo Fuiste preparado Para esta vida Es la intención Del corazón de Dios Depositar a su hijo En tu vida Los niños Que están aquí Los grandes Los que hemos recorrido Toda esta distancia Ya en el tiempo Que hemos luchado Contra tantas cosas Hemos sido llamados Para esto No todo lo resolvemos Con entendimiento Pero si con la disposición A vivir la vida de cruz En el poder De la resurrección Sos la evidencia De la realidad de Cristo Para tu ámbito laboral La forma A veces cuando Decidís callar A veces cuando Cuando entendés Que tenés que hablar Cuando sabes Que el Espíritu Santo Te llama a hacer una oración Por esa persona Que está enferma O que te confiesa Un problema Y que no sabe Qué hacer Y que necesita paz Y no la encuentra Por ningún lado Y que vos ahí En ese mismo lugar Podés declarar Una palabra de liberación O cuando hay alguien Que se quiere matar Y que está expresando Suicidio Y vos podés declarar luz Y traer vida a esa casa Y traer esperanza Y traer gracia de Dios Manifestar el poder Del reino de Dios No es así Como dice Juan Si está uno con hambre Y no le diga Bueno El mes que viene En la iglesia Juntamos una ofrenda Y te mandamos Un kilo de polenta Dáselo ahora Amén Es el poder De la vida de Cristo En nosotros Así que te invito Que te pongas de pie Ahí donde estás Y mirá La gente que tenés Ahí al lado No son tus enemigos Todos nos conocemos Ya lo suficientemente Bien para saber Que hay días buenos Y hay días malos Pero también Sabemos que Ese hermano Esa hermana Esa tu mujer Tus hijos Fueron llamados A esta vida gloriosa Y que esto no lo podemos hacer A fuerza de Voluntades Y de pensamientos Sino de rendir Nuestras vidas Juntos al Señor Para amarlo a él No hay poder más maravilloso Que amar a Dios Y amar a las personas Y la concreción Y el resumen De todo Ustedes lo saben Jesús lo dijo Pablo lo dijo Los apóstoles Juan y Pedro También lo dijeron Todo esto se resume En una realidad De amar No amar románticamente No significa Ese romanticismo Barato de las novelas De los Jesús Endulzado con stevia Sino realmente La realidad Que nos lleva A veces a sufrir El dolor Del corazón de Dios A llorar Por lo que Dios Está llorando Y poder amar Y poder manifestar Su realidad Amén Así que eso Es lo que nos habita Recuerda que el poder Del reino de Dios Está sobre nosotros Para ir a las naciones Para correr Para visitar Para movernos Es la dinámica Del Espíritu Santo Amén Ahí donde está Cerrá tus ojos Padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!